Música Cambiando un poquito de tema, ya en este momento está aquí con nosotros la Fundación Aso Pro Vida Ellos son Omar y César que nos vienen a hablar un poco de lo que se tratan los productos orgánicos Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes Bueno, muy bien, buenas tardes Hombre, yo aquí cuando ustedes llegaron, yo ya almorcé, pero ese olor hermano a lo que son las hortalizas Frescas, a todo lo que tiene que ver con lo orgánico Uno ve un producto y sabe cuándo es bueno En este caso, Aso Pro Vida trabaja con productos limpios y orgánicos Hablemos un poquito de eso, porque uno dirá, pues, limpios deben ser Pero eso también, digamos, que es una clasificación dentro de todo lo que ustedes hacen Bueno, el perfil de la Fundación Aso Pro Vida básicamente es trabajar todo un contexto de la agroecología Y dentro de la agroecología manejamos con precisión unos temas o unos planteamientos Que tienen que ver justamente con el desarrollo integral del campo Donde va acompañado una formación de aquella persona que se dedica igualmente a la producción de alimentos limpios, orgánicos y sanos Y van a una cantidad de elementos al respecto, sobre todo en el componente social y ecológico Que tiene que ver con la producción de la seguridad alimentaria de cualquier persona que en la actualidad Este justamente pensando en garantizar algunos elementos básicos para su calidad de vida ¿Y hace cuánto está formada esta fundación? Bueno, la Fundación para Colombia, porque somos una ONG que tiene unos lineamientos de carácter internacional En la actualidad justamente vamos cumpliendo ya en Colombia de ser, digamos, radicado en Cámara de Comercio de Medellín Para los 7 años, a partir del 2010 estamos en Colombia funcionando Pero había otras líneas de trabajo en Colombia desde el año 2002 Es decir, que ya hay un periodo bastante amplio de trabajo en Colombia Y a nivel internacional desde el año 2001, partiendo desde Venezuela Cuando hablamos de alimentos, hablamos de algo muy importante Lo cual son las verduras que diría uno que mucha gente no las... ¿Sabe escoger o qué? Exacto, no las sabe escoger o muchas veces no les gusta Por ejemplo, a mí que no me gustan los vegetales y de verdad que los veo y me provocan Además del olor que tiene, que realmente llama la atención Oye, el tamaño, mire Exacto Bueno, vamos entonces a eso ¿Cómo se llama esto que vemos acá que para mucha gente... Es nuevo Es nuevo Para mí, por ejemplo Pero voy a decir a los televidentes de qué se trata Ese se conoce como un calabacín amarillo que se nos produce en las montañas antioqueñas Un producto que se nos puede dar entre los 1.400 y los 2.200 metros sobre la altura al nivel del mar Que haría parte de la canasta familiar y entraría a ser parte de esa dieta normal de la familia ¿Qué hace uno con el calabacín, por ejemplo? 10.000 variedades Cuéntela Sopa Sopa de calabacín, qué bueno ¿Cómo es el sabor? Jugo de calabacín ¿Cómo es el sabor? Jugo Es como muy parecido a la victoria Es como cuando uno gana una etapa, muy parecido a la victoria La victoria, sí Jugo de rigo Pero, en serio Jugo de quintana ya porque quedó Ah, no, yo cada Me sorprende saber que con este vegetal se puede hacer un jugo Sí, precisamente lo licúas y frío es ideal Y me imagino que ve de uno obtener muchos beneficios Es correcto Aparte de que estamos hablando hoy del concepto de la producción limpia Donde estamos lejos del uso de agrotóxicos y lejos del uso de agroinsumos En el sentido concreto de los químicos para el control de plagas y demás elementos que son normales que ataquen la producción en la actualidad Exacto, ¿Cómo es el mantenimiento de absolutamente todos estos cultivos? Porque es muy importante con lo que tú hablabas ahora de cuando fumigan Bueno, si pudiéramos mirar lo que tenemos en la... Claro, yo me lambo Nos encontramos con una serie de plantas que aquí no solamente hay hortalizas y verduras Sino que hay unas nueve variedades de aromáticas en este caso Dentro de ellas tenemos... Es de menta, ¿cierto? Entonces para las personas que tienen hijos muy canzones, para controlar las plagas Ya, correcto Para el payalo, para el kinder, para la guardería O sea, queda quieto, le doy con la... no está rama ¿Cómo para tu hijo? Para nosotros los comunicadores, que trabajamos con la voz, el jengibre Es correcto Es una belleza Uno lo pica, hace una infusión, se toma el agua Y eso, la garganta pica un poquito Pero es delicioso, ¿verdad? Y tiene muchas variedades en el jengibre también Pero entonces en sí el mantenimiento del cultivo Tiene que ver mucho con lo que estabas tú diciendo de estas plantas aromáticas Digamos que sí en un porcentaje elevado Pero hay una integración que vuelvo y te digo Y empezamos con el planteamiento, era la agroecología Es una integración hombre-tierra Porque la tierra es la extensión mía Y yo soy la extensión de la tierra Entonces mi vitalidad, mi tranquilidad, mi paz y felicidad Debo recibirla y entregarla a la tierra Y es lo que tienen que expresar mis cultivos